Salgo La magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock and Roll Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pillen la luna besando tu piel Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción Dime que se está de cine, ven acércate Porque no pintamos el agua turquesa Que esta vida es nuestra, nada que perder Ya verás que sale bien y nada importa hoy Te vienes o te vienes, sí o no Porque la magia de tus ojos hace ver que la vida es una canción Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock and Roll Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pillen la luna besando tu piel Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción Montañas, montañas y el cielo Eres la tierra, la tierra en mis dedos Solo mirarte ya sé que olvido el ayer y puedo entender Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock and Roll Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pillen la luna besando tu piel Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock and Roll Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción Una canción Una canción Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción